La Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipales, FLAGMA, acompañó en el Congreso a las autoridades locales con un representante de Puerto Rico. FLAGMA es la Federación Latinoamericana de Alcaldes, Municipios y Gobiernos Locales que agrupa miles de alcaldes y de municipalidades de toda Latinoamérica y el Caribe y participamos de este tipo de evento porque es una oportunidad de intercambiar experiencias conocimientos y de esa manera poder ser mejores funcionarios en cada una de nuestras respectivas ciudades. No podemos depender exclusivamente de lo que haga el gobierno del Estado. Los gobiernos locales también tenemos un rol, también enfrentamos unos problemas de movilidad y de problemas de circulación de tránsito en nuestras respectivas ciudades de manera que también hay que atemperar las estrategias que pueda tener el Estado a nuestra realidad particular cada uno en nuestros municipios, en nuestras ciudades. Es fundamental la participación en este tipo de eventos. Yo creo y FLAGMA cree mucho en el intercambio de experiencias, el conocimiento que se adquiere, los errores que se cometen, cómo poder superarlos y no cometerlos en otro lugar porque ya aprendemos de la experiencia de quien lo ha vivido. A mí me parece que es fundamental participar activamente en este tipo de encuentros y por eso estamos aquí. El director de la federación, el doctor Gilberto Toro, obviamente también es secretario y un líder dentro de la organización de FLAGMA y compartimos distintas experiencias. Pertenecemos ambos al consejo consultivo de FLAGMA, que es el organismo que integra el sector privado, el sector educativo con la organización y obviamente pues estamos siempre impulsando la agenda de descentralización y en el mundo de tránsito pues tuve la ventaja de que en la vida pública fui el director de la Comisión de Seguridad para el Tránsito de mi país y obviamente es un tema que nos apasiona, el tema de la movilidad, el tema de poder integrar el gobierno con la policía de Puerto Rico, con todos los elementos que de alguna forma ayudan a la movilidad de un país pues es algo bien importante en el tema de desarrollo económico y obviamente en el tema de seguridad.